Música Puedo hacer dos cosas, o bien pegarle fuerte, el remate normal de tenis de toda la vida, o bien hacer bandeja, ¿vale? Nuevamente los profesionales cuando nos viene un globo el 80-90% del golpe es bandeja, ¿vale? ¿Por qué? Porque la bola, al dejarla caer y pegarle bien abajo, la bola sale muy baja y le complica más al contrario. Entonces buscamos eso, una bola complicada para que nos la deje luego fácil y poder ganar con un remate. El remate suele ser golpe ganador, ¿vale? El remate de tenis que hacemos en el pádel, ¿vale? Que o bien le puedes pegar fuerte y traerla a tu campo, o bien la puedes sacar de la pista, pegándole bien hacia abajo, o bien la puedes sacar por tres metros. Aquí la posición de preparado igual, con la cara de la pala arriba, me viene la bola y entonces cuando me viene la bola, lo primero que hago es, pie derecho atrás, me rasco la espalda y señalo la bola. Este movimiento y de ahí ya, con pasos laterales me coloco hasta que la bola me quede justo debajo de la cabeza, un poquito delante, ¿vale? Me coloco de lado y le tengo que pegar de la bola lo más arriba y delante posible del cuerpo, lo más arriba posible y justo delante de la cabeza. Y termino al lado contrario. Estoy preparada, me pongo de lado y le pego bien arriba y delante. Siempre que pegue el golpe, tengo que echar el peso del cuerpo hacia delante, ¿vale? Eso le va a dar más fuerza al golpe. Ahí. ¿Veis? Lo que tengo que hacer es cogerla lo más arriba posible. Tengo que estar totalmente extendida de la punta de la pala a la punta del pie. Cuando me viene el globo, ahora, la diferencia con el remate es que la preparación es atrás y arriba. No estoy con la pala aquí rascando la espalda, ¿vale? La preparación atrás y arriba. Me coloco con pasos laterales, moviéndome, dejando que la bola me caiga a la derecha y a la altura de los ojos, ¿vale? Y ahí el golpe es de atrás hacia delante. Es como si hiciera una derecha cortada, ¿vale? La altura de los ojos. La pala va paralela al suelo. ¿Por qué? Porque yo quiero que la bola coja profundidad. Si mi trayectoria de la pala va de arriba abajo, la bola o se me queda en la red o va a botar muy cerca de la red. ¿Vale? Yo lo que quiero es profundidad. ¿Vale? Entonces, me va a ir la bola, me coloco de atrás arriba y le pego bien de atrás a delante. Trato de pegarle a la bola, imaginaos que esto es la bola, y le pego por detrás y por debajo. No solo por debajo, ¿vale? Como si pelara una naranja. El movimiento es como si pelara una naranja ahí, ¿vale? De atrás a delante. ¿Vale? Ahora tengo que buscar profundidad. La dejo caer a mi derecha y le pego bien de atrás a delante. Muevo mucho los pies para que la bola me quede cómoda, ¿vale? La bola no me va a venir a mí. Yo tengo que colocarme para que quede cómoda siempre. Y le pego bien de atrás a delante. Por detrás y por debajo.